¿Qué es la Academia Ubuntu? 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 de personas que han logrado tener esas oportunidades, que en mi universidad San Marcos abundan esos casos. En el 2013, tras graduarme, tuve la oportunidad de participar en un programa del PNUD Perú, que reunía a 100 jóvenes de diferentes universidades peruanas, también del interior del país, para aprender sobre la realidad de Sudamérica, la realidad peruana, nuestros problemas y los objetivos que teníamos que alcanzar para lograr los ocho estándares que nos habían pedido como país. Y también desarrollamos un proyecto social en un asentamiento humano, y al cual yo pude comprobar que la mayoría de los migrantes que llegan a Lima no alcanzan el ideal de vida que ellos pensaban tener. Y yo me siento muy agradecida de pertenecer a esa excepción pequeña que mis papás consiguieron superar las desigualdades y que yo también lo hice. Después, al graduarme del PNUD, salió la oportunidad de viajar a Portugal para hacer la maestría, gracias a un programa de cooperación Erasmus. Y llegar a Portugal en el primer semestre no fue muy sencillo, pero gracias a que allá había otros peruanos, pude integrarme, conocer más a las personas, el dialecto de Porto también me costó mucho. Y conocí gente muy internacional, otros Erasmus Mundus, de Nigeria, Namibia, países que yo no había escuchado en mi vida, y de Egipto. Y también en diciembre del 2014 salió la oportunidad de la Academia Ubuntu, que me ayudó mucho hasta ahora en mi integración en la comunidad portuguesa. Yo considero a cada uno de los participantes de la Academia de Porto un amigo. Es más, al saber más de sus vidas. Y le agradezco mucho esa oportunidad también por haber conocido a la gente de Lisboa, que contaron sus historias y a mí me ayuda mucho en el crecimiento para conocer la realidad de otros países. Y espero que esta presentación les haya servido para conocer la historia de una peruana más. Muchas gracias. Gracias.